Gracias. Hola, hola, hola. Puedes hablar así después, te lo pasas y te lo pones. Hola, hola. Como se nota donde hay recursos. Hay recursos, ¿eh? Hay recursos. ¿Cómo mola este micro? Vale. Pues... Hombre, otro conocido. ¿Qué pasa, señor? Vamos allá. Hola, everybody. Buenas tardes. Good afternoon. Primero de todo, siempre suelo hacer una presentación. First of all, ¿alguien tiene problemas con el castellano? ¿Prefieres que hagamos switch a inglés? No problem. Ok. Pues en francés tampoco me vendría bien, así que vamos a hablar en castellano, si os parece bien. Siempre hablo de lo mismo y es una presentación o introducción de lo que es el Barcelona Java Justice Group. Así que siempre me gusta no darle la tabarra a nadie. Si alguien ha venido por primera vez al Barcelona, ya me sorprende, por favor, puede levantar la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Pues vais a tener que aguantar la chapa, los de siempre. En fin, pues nada, ¿quiénes somos y qué hacemos? Si esto funciona, os lo puedo enseñar. Ay, mira, ha pasado aquí, pero no hay... La tecnología. Bueno, ¿quiénes somos? Somos un grupo de frikis, ¿sí? Nos gusta la tecnología. Hacemos cosas con Java. A veces hablamos de cosas puramente Java 100%, a veces otras cosas relacionadas con el mundo de la tecnología, microservicios, etcétera. Y somos además una organización no lucrativa bajo la cual hacemos varias actividades. Somos gente innovadora, tenemos muchas ganas de hacer un montón de cosas y si tenéis alguna iniciativa o tenéis ganas de echarnos una mano, seréis más que bienvenidos. Está guay porque no me sincroniza las pantallas y me voy a volver loco, pero vale. ¿Qué hacemos? Pues hoy tenemos un ejemplo en lo que hacemos. Nos organizamos, hacemos charlas sobre determinados tipos de eventos, talleres, e intentamos hacer que la comunidad de desarrolladores pues siga viva, ¿no? Es una de las cosas que parece muy sencilla, pero no lo son. ¿Qué estamos buscando? Pues estamos buscando gente que sea de mente abierta, que quiera compartir su experiencia, que quiera jugar un poco con este mundillo con el que vivimos y además disfrute con ella, ¿no? Siempre hablo de que buscamos siempre speakers y contribuidores de la comunidad que siempre son bienvenidos. Esta propuesta nació de una discusión con Galo y a partir de ella, pues ya visteis que nos organizamos el meetup y pues de ahí salió y aquí tenemos una charla. Si tenéis alguna otra iniciativa como la que Galo propuso, nos comentó en su día, pues adelante. Al final esto es un trabajo compartido. Unos cuantos enlaces, supongo que todos habéis venido por Meetup, si no me equivoco, suele ser la manera. Tenemos varios lugares en los que tenemos información, sí, hasta Google Plus, una cosa bien. Y Twitter, es gratis, no os preocupéis, es decir, usadlo, mencionad a la gente, incluso agradecéis, podéis agradecerle a la gente de New Relic que nos invitarán a pizzas y cervezas después. Y está bien porque así puedes preguntar cosas, compartir con la gente, etcétera. Bueno, no os daremos mucho la chapa, hemos hecho un montón de eventos, seguro que la mayoría ya conocéis, otros seguro que no, pero bueno, en todo caso, no solo hablamos de Java, hemos hecho cosas con el cloud, con frameworks, con librerías, con lenguajes y más que van a llegar. El año pasado hicimos una conferencia, organizamos una conferencia de dos días, finales de junio, y bueno, no fue bastante mal, porque para ser la primera vez que la hicimos vinieron 200 y pico personas y de toda Europa y estuvo bastante guay, la verdad. Este año vamos a hacerla de nuevo y estamos preparándola para el 16 al 18 de junio. Para más detalles puedo deciros que vayáis a la web, pero si alguien tiene un poco de interés podéis ver los speakers, está gente como Rob Davis, estamos por aquí a Klaus Ibsen, aquí está Sim Floyd, Jim Baptiste, Sonofre, no sé si conocéis a Maciek por allá, está por aquí Tuk también, Evangelista de MAPR, Lauren de Coachbase, Simon, CTO de Azul, bueno, estoy seleccionando así al azar, ahí tenéis a Mario, software developer de Groovy, bastante conocido en el mundo, en Madrid, por ejemplo, Alex, ingeniero de CloudBees, por aquí tenemos a David de Autentia, ahí tenemos a José Pérez, otro importante desarrollador de JavaFX que me parece recordar que ha escrito varios libros sobre ello, en fin, un montón de speakers bastante interesantes e importantes sobre el mundo de la Java y JVM y son del orden de 50, si no me he equivocado, Mauricio, James Strachan por aquí, Tony está por aquí, Tony Tassani, Albert de Netsuite, bueno, en fin, hay un montón de speakers y todos tienen que ver medianamente con algo de Java o con la máquina virtual de Java y solo os puedo decir que os invito a que compréis los tickets porque nos vamos a quedar de aquí a poco sin lugar para toda la gente que quiera venir, tenemos un aforo limitado, no podemos ser más de 300 personas y nada más, comentaros que tenemos varias cosas a sortear después, es una licencia de JetBrains que nos ayuda como comunidad a mejorar y luego un libro electrónico de O'Reilly y otro de Manning, así que si luego os queréis quedar y tal, tenéis un papelito valorando la charla, etcétera, podéis tener sorteo y conseguir algo. Y nada más, yo os voy a dejar con Galo que le tengo que agradecer normalmente que se propusiera para hacer la charla de hoy de introducción a optimización, sí, y un segundo que también tengo que mencionar una cosa. Con el agradecimiento de New Relay tengo que añadiros que aquí tenéis una URL en la que podéis ir a buscar o comprobar qué tipo de perfiles están buscando, están buscando Java Senior Developers si no voy mal equivocado y les tenemos que hacer de nuevo que nos ofrezcan y nos hayan dejado el sitio y no sé si queréis aportar algún detalle más. Una aportación importante que es, oís bien, porque se puede subir un poco el volumen voy a intentarlo en caso de que no, el trasto está, ¿cómo está? Aquí hay un control que nos hemos olvidado de tunear un poco antes y desde el fondo nos parecía que a lo mejor no llegaba del todo bien. Bueno, mientras aquí, Aitor nos aumenta el volumen para allá atrás. Esto es el máximo que da. Bienvenidos, gracias y como he comentado estamos buscando a gente de Java, supongo que conocéis New Relay y si no, pues podemos hablar luego de ello. La idea es que pasemos un buen rato aquí hoy a ver si en el futuro podemos mantener esta relación y una vez acabemos en las cervezas y en las pitas pues hablamos de New Relay que busca por qué ofrece cita y discutimos de todo esto. Pasadlo bien, chicos, gracias. Yo solo quería añadir una cosa y es que Galo hoy nos va a hacer una introducción y si os parece interesante, que yo creo que sí, os hago un poco de spoiler, en Barcelona Java y Sokut va a hacer un workshop de optimización y tal, así que igual pues algo práctico que puede ser interesante. Se oye, ¿no? Sí. Esto me da miedo siempre porque te cagas la pinza. Bueno, ¿se oye? Pues a ver. Encuentro ratón. Bueno, vale. Vale, es posible que me salga alguna cosa en inglés porque, bueno, las slides están en inglés y hay muchas palabras que no me suenan en español, no me las sé, entonces, pero bueno, más o menos saldrá. Sobre mí, bueno, me puedo dibujar en internet, tengo un LinkedIn, entonces, es interesante. Llevo como 12, unos 12, 15 años trabajando en general y he estado trabajando sobre todo en varias empresas, un par de social networks, Midocura hacen redes virtuales, entonces, pues ya lo sé, la red virtual que conecta máquinas virtuales, pues se dedican a hacer un sistema que hace eso y hace poco me mudaba Zilabs, Zilabs hacen analíticas para redes de datos, por ejemplo, tipo Telefónica, Yastel, cosas del estilo, en España, en Europa, en otros sitios, entonces, se chupan muchos datos de las redes, se procesan y se analizan. Entonces, en general han sido casos todos que han necesitado que las cosas funcionen bien y eficientes. Me podéis buscar por donde queráis. La motivación para la charla, yo he seguido más o menos los distintos meetups y comunidades en Barcelona, echaba en falta en cierto modo, veía muchas charlas interesantes que son de mucho orientados a frameworks, por ejemplo, o aplicaciones, utilidades, que en general que son muy interesantes, pero siempre he echado en falta presencia un poco del tema de performance. Entonces, bueno, por resolver un, arreglarlo en lugar de pedirlo, voy a hacer yo, contar un poco mi experiencia con el tema y algunas ideas, ahora explicaré de qué hablaré. Y, bueno, el motivo principal era sobre todo juntar a gente que estuviera interesada en el tema de performance, ponerlos en la misma habitación y, bueno, contribuir lo que yo sepa, probablemente al menos la mitad de vosotros sabréis más que yo. Encantado de que me corrijáis o de que añadáis conocimiento adicional a todo eso. El motivo es sobre todo juntar gente que le interese el tema más que yo daros la charla y enseñaros los trucos. Lo que voy a hacer es intentar más o menos dar respuesta a esos tres problemas. Serían como un desarrollador desde un interés inicial o bien motivado por sí mismo porque te apetece entender cómo funciona tu aplicación o tus servicios o porque tienes problemas concretos y tienes que averiguar qué demonios está pasando. Enterarnos un poco de herramientas, de métodos que podemos utilizar para analizar la performance de nuestro rendimiento de nuestras aplicaciones o de nuestros servicios. Discriminar cuál es el problema concreto que nos dé un punto concreto en el que tenemos que aplicar mejoras y vamos a hablar de algunas mejoras que se pueden aplicar o que son muy comunes que encontramos en servicios en Java. Y los takeaways que me gustaría que os llevareis son esos. Ahora en los siguientes slides os intentaré convencer de que importa preocuparse del tema de rendimiento a pesar de lo de la optimización prematura que se desarrolle con el tema de performance en la cabeza y que se cree un conjunto de herramientas que nos ayuden. Creo que es importante que todo el mundo se preocupe de performance por esencialmente la frase que movió al principio que es el rendimiento limita los objetivos de negocio. Cuando tenéis una aplicación o un servicio que se cae porque tenéis demasiada carga en un momento determinado bien sea porque os está atacando un hacker chino que es bastante común o porque habéis salido en Hacker News y entran 200.000 personas más de las que esperáis y se os cae el servicio el negocio que esencialmente lo que os están pagando es para tener un servicio que produce que da un servicio a alguien no está funcionando y eso es un fallo de negocio que viene de un problema de performance. Por otro lado creo que en el mundo de Java hemos desarrollado algunos vicios al cabo de los años yo empecé a trabajar con Java creo cuando la historieta de JB y todo el mundo enterprise y yo por lo menos sí que he percibido esta idea de que bueno tú puedes usarlo todo lo que te den al final te van a dar un servidor entero para ti mismo y entonces pues cómetelo 300 gigas de heap y bueno si hace falta pues es estupendo sin pararte a analizar si realmente necesitas utilizarlo tanto o estás utilizando más de lo que necesitas esto ahora hace ya unos años se está viendo que no funciona el tema de que el throwing hardware is the problem agreglar y meter más máquinas no es tan evidente no es tan fácil entre otros motivos porque cuesta dinero tienes que tener muchos servidores y gente que los mantenga porque el tema de sistemas distribuidos no es fácil es muy diferente tener un servicio que tiene 3 máquinas o 3 instancias a un servicio que tiene 300 o un servicio que tiene 3000 las cosas no escalan horizontalmente por magia y es un problema muy complejo que cuesta mucho y es muy difícil de manejar y otro es el tema del coste a los clientes yo las dos últimas empresas que he trabajado hacemos un producto que le vendemos a alguien que lo instalan en sus servidores entonces la diferencia entre decirles mi producto funciona en 3 máquinas o funciona en 30 pues va a ir en el presupuesto que te están asignando a tu producto entonces va a ser la diferencia entre que te compren o que no te compren y están los móviles tengo entendido que Android se va a mover a OpenJDK 7 a nadie le gusta tener un móvil que se está comiendo toda la batería cada dos minutos o que te va lentísimo porque hay una aplicación que va a descansar totalmente lenta entonces para mí es un problema importante de negocio lo de ScyllaDB no sé si lo conocéis alguno que lo pongo como Causing Retail son una gente los que contribuyeron en el KBM para el kernel de Linux están haciendo un sistema operativo para el cloud se pusieron a hacer un benchmark de Cassandra y vieron que iba la cosa muy lenta para su percepción les parecía que iba muy lenta entonces pues como hubiéramos hecho cualquiera reescribieron Cassandra desde cero ¿qué es lo que han hecho? ahora este año han estado sacando algunos benchmarks y resulta que un nodo de ScyllaDB te vale me parece que son treinta de Cassandra diez o treinta de Cassandra ¿cómo lo hacen? pues ciertas de las cosas que diremos luego las aplican aplican unas cuantas más como por ejemplo hacerlo en C++ pero la idea es importante porque la gente que está viviendo de vender soporte de Cassandra o de vender distribuciones entre el país de Cassandra como los del nombre que nunca han puesto bueno son los de Claudera claro tú les vas a decir oye sí si me instaláis Cassandra son treinta servidores si instalamos Scylla son tres servidores entonces probablemente el contrato de soporte y el contrato de instalación se lo van a dar a Steve entonces yo creo que es un tema en general que interesa que nos interese perdón me llevo al lado contrario no vale entonces si estoy diciendo esto es una pregunta que os haría si los objetivos de performance son explícitos cuando os dan objetivos de negocio os están dando objetivos también de performance en la hoja de requisitos o lo que sea que tengáis ¿tenéis idea de cuáles son vuestros SLIs? ¿cuánta latencia tenéis que tener en vuestro servicio? ¿tenéis una idea de cuánto os cuesta que vuestro servicio esté dando respuestas en 100 milisegundos en 200 o en 500? todo esto son preguntas que se han hecho hace muchos años en Amazon en Google y que cuestan dinero hay una traducción directa entre latencia throughput y estas métricas a valor de negocio entonces es una pregunta que dejo en el aire interesante que me gustaría y luego esto lo pongo porque un poco para entender la caótica extremadamente larga ambiciosa estructura de la charla esto lo tenía detrás de la cabeza y un poco como en el origen de lo que estaba intentando pensando cuando hacía la charla Brendan Gregg es un ingeniero que está ahora en Netflix y trabaja como Reliability Engineer y bueno ha estado publicando desde hace muchos años temas de performance en Linux y en Solaris sobre todo muchas herramientas mucho análisis etcétera y él tiene ese libro extraordinario y habla mucho del tema de metodologías de aplicar metodologías a la hora de acercarte a un problema de performance yo voy a medio seguir lo de USE USE es utilización saturación errores entonces lo que él habla es que tú pones en una matriz utilización saturación errores y pones recursos en la otra dimensión de la matriz entonces por ejemplo la CPU miras como está la utilización la saturación de recursos y eso te va diciendo dando pistas hacia el origen de un problema de performance que tengas en un servidor y tiene un artículo que se ha sacado hace poco meses que es el de Linux Performance Analysis en un minuto que es más o menos lo que un ingeniero haría cuando tiene problemas de performance en una máquina y entra a ver qué demonios pasa cuál sería el protocolo que tienes que usar cuáles serían las herramientas básicas que vas a usar para tener una idea empezar a adquirir la primera idea de qué está pasando ahí qué tengo que arreglar qué sería la reacción entonces esto más o menos no voy a seguirlo también como lo hace él pero lo tenía por detrás voy a no concentrarme tanto en este tipo de herramientas en Visual VM en Flight Recorder etcétera que son muy buenas y funcionan muy bien pero tienen dos problemas uno de ellos que no siempre las puedes usar en producción por diversos motivos entre ellos que no te dejan instalarlas o que ni siquiera tienes acceso al servidor y lo que tienes que hacer es hablar con un tío a través de Skype que te comparte la pantalla y tú le vas dictando comandos y ves lo que sale también porque se concentran en desarrollo y en problemas forénsicos o a lo mejor te coges Flight Recorder para hacer profiling de una parte de la librería o algo durante desarrollo pero no es tanto para entender qué es lo que le está pasando a una aplicación en producción que es una cosa ya lo veréis que voy a intentar hablar un poco más de eso y luego por el problema de licencias de venderlo bien Flight Recorder por ejemplo no lo puedes poner en producción a menos que pagas la licencia Siguiendo lo que he dicho antes la matriz utilización saturación errores memoria CPU IO bla 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 voy a hablar sobre todo de memoria y de CPU IO memoria en Java es uno de los principales problemas que nos encontramos en Java por motivos obvios la gestión de memoria es una de las grandes ventajas de Java pero al mismo tiempo trae una serie de consecuencias y de comportamientos que hay que conocer bien que no siempre funcionan como querríamos y es una fuente de problemas común errores que no vamos a encontrar son estos que probablemente los conocéis tampoco voy a quedar aquí mucho tiempo este es interesante porque tiene muchísimos me parece que tiene como 8 tipos de errores que te dan una pista concreta de cosas muy distintas de errores muy distintos vamos a ver alguno este es interesante el OM Killer porque no es una cosa de Java el sistema operativo en Linux sabéis que tiene un demonio que es el OM Killer cuando detecta que la memoria está over committed en la máquina lo que va a hacer es encontrar un proceso que hay que matar lo va a hacer a través de una serie de heurísticas como por ejemplo la cantidad de memoria que esté usando la cantidad de CPU que esté si se está utilizando esa aplicación o no y va a coger y lo va a matar esto pasa a mi me ha pasado unas cuantas veces que tienes tu máquina y tu servicio está funcionando fantásticamente pero de repente el sistema operativo está matando otras cosas como consecuencia de que tu aplicación se está comiendo Java que es la única aplicación Java en el sistema se está comiendo toda la memoria del sistema o le has puesto demasiado te puedes encontrar con que estés creando problemas a tu alrededor que son causa tuya en el fondo y bueno luego tenemos una serie de historias el CodeCache que no vamos a verlo mucho pero esto sería el compilador interno de Java de la TIP y luego este que aunque lo veáis no es un problema me imagino que lo sabéis en los logs de jefe simplemente está notificando que va a correr un cargo una cosa que a mi me parece muy útil siempre es entrar o tenemos problemas de memoria en una máquina o queremos que tenemos problemas de memoria entrar a través de top por un motivo muy sencillo si os fijáis allí esta JDM tiene 100 gigas y sin embargo aquí estamos usando 140 entonces esto hay mucha gente a mi las primeras veces que lo vi me sorprendió mucho porque te parece inconcebible que te diga alguien no es que la máquina está saturada de memoria o estás entrando en swap porque tú le has puesto 100 gigas la máquina tiene 128 entonces ¿cómo puede pasar esto? ocurre que la JDM tiene una serie de estructuras que necesita mantener en memoria para hacer su trabajo por ejemplo las estructuras para seguir la delgarve collector para seguir la estructura de tu heap entender las regiones las cartas una serie de estructuras de datos necesita guardarlas en esta área de aquí que no es el heap tienes el code cache que lo hemos visto antes que se te puede llenar también tienes una serie de buffers que están fuera del heap estos sí que son bastante comunes encontrárselos sobre todo si utilizáis librerías tipo Netty o cualquier cosa que usen Netty a su vez o si lo hacéis en vuestra aplicación probablemente también que es como sabéis tú puedes reservar una zona de memoria fuera del heap y entonces tienes acceso directo a esa parte de memoria si bien tu aplicación lo está haciendo o alguna librería que estás utilizando necesita hacerlo puede que necesites ajustar esos parámetros y los threads tags esto yo me lo he encontrado por ejemplo intentando correr tres Cassandras en una única máquina para un sistema de test que necesita un mini cluster de Cassandra Cassandra resulta que levanta muchísimos threads y el defecto me parece que está a un mega entonces si multiplicas el número de threads por instancias de Cassandra por un mega cada una no se te levantan las instancias y esto lo puedes controlar con esto con el XS6 otro punto que es obvio a lo mejor pero a mí me ha sorprendido también unas cuantas veces es el tema de que si tú tienes un proceso que está utilizando mucha memoria es un proceso de batch en un momento determinado corre ejecuta muchísimas cosas carga muchísimas cosas en el heap termina no necesariamente va a devolver la memoria entonces tú te puedes esperar que cuando acaba el proceso devuelva la memoria y otras cosas corren felices en la máquina lo que pasa más comúnmente es que esto se queda así hasta arriba y se guarda la memoria que no está utilizando el garage collector no tiene obligación de devolverla lo va a devolver si corre ciclos de GC entonces si tú tienes un batch que se para y no corre ciclos de GC pues no lo va a devolver nunca esto es bueno saberlo porque para mí por lo menos fue una expectativa que no tenía y me sorprendió un poquito más interesante a lo mejor hay una serie de herramientas en el JDK que conoceréis que esta por ejemplo Jstat tienen bastantes opciones estas son las que he marcado un poco las más interesantes y estas sí que nos pueden a la hora de entrar en un servicio en producción nos pueden dar información bastante interesante pasa muy comúnmente que tú llegas a un servicio en producción y se te ha olvidado o el desarrollador que vino antes de ti no lo ha hecho añadir métricas en JMX o activarlo en el proceso o también pasa muy comúnmente que los clientes no les da la gana poner un sistema de monitorización y enchufarlo al JMX que tú sabiamente has puesto cuando eso pasa vienen muy bien todas estas herramientas porque no dependes de nadie las tienes allí puestas a veces no tienen el JDK también está bien tener un JDK en tu ordenador que lo puedas subir y te da información bastante valiosa por ejemplo estas dos columnas de aquí ahora mismo si os fijáis hay bloques en los cuales se está llenando bueno hay una cantidad de HIP que es del EDEN este es el IDEN USED y el IDEN CAPACITY entonces la parte de la nueva generación que se está llenando y de repente se vacía se vuelve a añadir y se vacía se vuelve a añadir y se vacía si os fijáis en el intervalo que son 500 milisegundos esto esencialmente quiere decir que estamos produciendo un giga y medio de basura cada segundo y medio y tirándolo a la basura y otra vez y otra vez y otra vez más o menos entonces esto ya nos está dando pistas de que nuestra aplicación genera demasiada basura que luego va a derivar en otros problemas que veremos después esto sin embargo nos está diciendo que tampoco pasa nada demasiado grave ¿por qué? porque la esto es la old generation la utilizado no crece es decir generamos muchísima basura pero no está yendo a la a la generación vieja esta copia al pasar cosas de aquí a aquí y que la basura aparezca aquí y luego haya que limpiarla de aquí va a ser lo que nos cueste luego problemas como veremos ahora pero en este caso pues bueno estamos viendo un patrón de la aplicación estamos viendo que tampoco es extremadamente peligroso esto también es útil ponerlo a correr en un screen y mandarlo a un archivo porque si un cliente por ejemplo no le da la gana o no tiene sistema de monitorización o lo va a poner en el backlog pero tú tienes problemas hoy lo puedes dejar esto corriendo lo sacas a un archivo y lo puedes generar gráficos con un con un plot o lo que te dé la gana con Excel esto no lo voy a explicar demasiado pero son las las opciones típicas que habría que poner en todas las JVMs para que te saquen información de lo que está pasando en el garbage collector hay un par de puntos interesantes que bueno uno que sería eso menciono ahí es bastante interesante mandar estos logs a un sitio que no sea un disco demasiado utilizado como por ejemplo un cram disc o a un SSD hay un link aquí abajo luego colgar esta slide en LinkedIn publicaron un poco hace a primeros de año un problema porque tenían pausas bastante serias en una JVM porque estaban escribiendo logs de GC y el thread que escribía en el archivo se estaba bloqueando porque había contención me parece en el disco en el que estaban escribiendo entonces la aplicación estaba mostrando spikes de latencia muy grandes y era un problema de de logear garbage collector que en principio es una buena práctica entonces por lo menos saber esto o tenerlo en cuenta si tenéis un servicio que tenga mucho tráfico de ello es interesante me lo están en la pared problema muy muy típico en Java que es lo que más nos vamos a encontrar es la historieta esta de que se me ha pausado la aplicación durante dos segundos lo que suele pasar o bueno el caso Happy Case sería una cosa así que tenemos esto sería el percentil 99 de latencia van las cosas bien de repente tenemos una pausa esto va fatal y poco a poco se nos se nos está llenando una cola de request por ejemplo y en un momento determinado cuando se recupera la aplicación pues la conseguimos vaciar esto es más o menos estupendo por lo general tiende a ser una de estas dos cosas si la has hecho más o menos bien estás haciendo backprecio entonces en este punto que llegas al spike vas a empezar a tirar a tirar requests las vas a descartar como en backpressure y consigues que la aplicación sobreviva mediante pasar requests a la basura y no atenderlas lo más común o tiende a ser bastante más común es una cosa así que como se te están acumulando una cola de request demasiado grande hay un punto en el que te saturas saturas la cola y el servicio no consigue recuperarse terminas reiniciando y haciendo los clientes que nos dime dime vale por ejemplo de hecho voy a comentar dos cosas el tema este de backpressure tú por ejemplo si tienes una cola donde te están llegando requests y estás haciendo algo con la respuesta si tú tienes una pausa de garbage collection se te pueden montar una cantidad de requests muy grande cuando vas a atenderlas tienes una cola demasiado grande y ves un tamaño que es más grande de lo que tú puedes manejar o crees que puedes manejar en ese punto lo que podrías hacer es cada X request o todas las requests tirarlas no atenderlas las sacas a la cola y ya está o el que está encolando ve que el tamaño de la cola es demasiado grande y no la encola realmente una cosa que un problema con esto por cierto es la request que te llega en este punto va a ponerse la primera de la cola para cuando te has recuperado esa request que a lo mejor puede ser pongamos un usuario en particular ese usuario ya está perdido porque lleva dos segundos esperando entonces ya ha reiniciado la página o se ha ido a otra web una cosa que se suele hacer creo que en Facebook en no sé qué cosa lo hacían es cuando tienes cuando estás aplicando backpressure si tú tienes una cola que va en este orden darle la vuelta porque los elementos que has metido al principio son gente que está perdida son requests que ya han tenido un error y están viendo que tiene una latencia muy grande entonces es un error conceptualmente entonces le das la vuelta y los últimos que han llegado van a ser los primeros pero desde el punto de vista de la percepción de usuarios mejor tiene más sentido y luego hay un punto cuando vuelves a vaciar la cola ya le puedes dar la vuelta entonces bueno el mecanismo este sería estos rojos serían las requests que estamos descartando o no encolando o algo de eso esto es un log de GC de los que saldría con las parámetros anteriores entonces voy a ir un poquillo explicando las cosas más interesantes de aquí está bien saberlo leer esto es una minor GC que lo que hemos hecho es hemos intentado allocate un objeto nuevo en el idem no tenemos sitio y lo que va a hacer el garbage collector es intentar es vaciar el idem para que hagamos sitio y metamos objetos nuevos esto me imagino lo sabéis aquí vemos partes interesantes esto ahora lo comentamos lo de la adaptive policy es interesante saberlo tiene hay dos hay distintas heurísticas que la JVM aplica para cumplir objetivos de pausas que veremos luego cómo se pueden modificar entonces está se puede va a ir ajustando el tamaño de diferentes regiones aquí por ejemplo ha pasado de 21 a 27 el idem según vea que va necesitando que está generando un duplicación estas cuatro o cinco ages de ahí esto imagino que lo sabéis cuando tenemos el idem tenemos una cantidad de objetos que estamos alocando ahí ¿cómo se dice esto en español? creando alojando sí pero es que alojar no implica crear pero bueno sí entonces bueno los estamos metiendo en el idem cuando se nos llene el idem lo vamos a hacer es ejecutar una colección vamos a quitar todos esos elementos de ahí los vamos a mover a una región survivor hay dos regiones survivor una siempre vacía o la otra más o menos llena entonces vamos a coger los elementos del idem lo pasamos a una survivor en la siguiente colección los que hay en este survivor se pasan al otro y esta se deja vacía y así y todos los objetos que sigan vivos van a estar moviéndose entre las regiones survivor de uno a otro y los que estén muertos ni se tocan esto es la parte buena de EGC que ha creado mal las costumbres el crear objetos en Java es muy barato más barato que un malloc liberarlos en ciertas circunstancias en el idem por ejemplo es muy barato porque ni siquiera los miras tú aquí aquí lo que vas a hacer es buscar todos los objetos que tienen una referencia a partir de las raíces de EGC por ejemplo serían los tres el classloader etcétera vas a buscar todos los objetos que están vivos los tocas todos los que estén muertos es porque no tienen ninguna referencia de ningún otro objeto entonces nunca vas a mirarlos simplemente digamos que desaparecen entonces el costo es bastante es prácticamente cero pero los que están vivos los estás moviendo de un sitio a otro de survivor esto se hace para no tener que hacer compactación en las dos regiones si tú estás usando constantemente las dos regiones los estás eliminando y añadiendo se te van haciendo huequecitos los tienes que compactar para evitar tener que hacer esto los movemos uno a otro cuando se mueve un objeto de un sitio a otro lo que se está haciendo es incrementar la edad entonces aquí hay cinco edades y tenemos este tamaño de objetos en cada una de esas edades hay un parámetro que es el threshold que se está cambiando ahí que va a controlar cuántas veces se aguanta un objeto moviéndolo de survivor en survivor hasta que se decide que bueno este objeto ha sobrevivido suficiente y lo vamos a mandar a la generación vieja en ese punto entonces bueno si nos fijamos aquí esto nos está diciendo que la grandísima mayoría de objetos son seis gigas y medio se están quedando en la cuatro en el momento en que haces otro garbage collection de repente desaparece muchísimo no tienes tantísimos no están aguantando tantos hasta ese punto con lo cual la ha decidido que va a bajar el threshold le va a poner a uno menos podría estar en teoría 15 y esto si de repente tienes 15 generaciones lo que te está indicando probablemente es que estás haciendo muchísimas garbage collections de Liden que estás moviéndolos de un sitio a otro y que los tienes que aguantar durante muchísimo tiempo hasta moverlos y lo estás haciendo eso porque consideras la Lleguien considera que moverlos prematuramente a la parte vieja no sería adecuado para tus objetivos de pausas y si estamos creando muchas colecciones en la parte de la New Generation estamos añadiendo mucha presión esto vamos a ver ahora por qué vale entonces la pausa está de dos segundos que no lo he dicho pero está aquí estos serían los dos con tres segundos la real es la pausa real que te ha parado la aplicación user es el tiempo que ha consumido aunque lo va a hacer en paralelo porque tenemos 23 threads haciendo una serie de fases en paralelo pero este garbage collection que es de la generación nueva implica una pausa que se llama Stop the World que tu aplicación se para por completo entonces tienes dos segundos aquí te está diciendo lo que tardas y esto sería el tiempo que estás pasando en el sistema luego vamos a ver una que tiene segundo y pico entonces lo que ha pasado aquí es que bueno se nos han movido 22 gigas de un sitio se nos han quedado 3 gigas por ahí y tenemos un muchos se han movido aquí otros se han movido acá perdón a la generación vieja que no aparece aquí y el neto que no es menos 19 gigas la mayor parte del tiempo se ha ido en dos fases que son el Scan RS y Object Copy Scan RS es una fase que se dedica a buscar referencias de unas zonas del heap a las que están asignadas a la generación a la nueva a la new generation esto ha tardado el sumatorio 5,8 de media cada uno de los tres ha tardado 2,52 esto es el G1 el garbage collector G1 que funciona me imagino sabéis diferente al a CMS que es el que había bueno creo que sigue hablando por defecto y el que había por defecto en la A7 antes lo que se hacía era poner el IDEN la generación vieja y la en gen en zonas contiguas el G1 cambia esta organización de memoria y lo que hace es crear zonas del mismo tamaño conceptualmente cuadraditos en memoria y cada uno los taggea como este es del IDEN este es de la generación vieja este es Metaspace distintas cosas entonces lo que va a hacer es mantener referencias de cada zona a las otras zonas para saber cuando una zona determinada tiene objetos que están apuntando objetos que viven en otra zona entonces lo que está haciendo aquí es básicamente eso él está recogiendo una serie de zonas de las cuales está intentando limpiar pero para verificar que los objetos que tiene ahí están vivos o no necesita ir a otras a otras regiones saber que regiones estaban apuntando ahí y verificar que sigue la relación sigue viva esto no sé si aquí sale vale pero hay partes cuando esto esta no ocurre porque tenemos una new que es Stop the World con lo cual el garbage collector es el único que está operando sobre el hit en otras fases de garbage collection que son concurrentes con la aplicación pasa que tienes que repetir este proceso varias veces tienes que ir de comprobar las relaciones pero en el momento en que vas a borrarlo puede que la aplicación haya llegado y haya movido cosas entonces se vuelve a verificar hay dos fases que son que se encargan de hacer el RS que es el el scan RS que es el referencer lo gordo está yendo en el object copy que si os acordáis de lo que he dicho antes estamos cogiendo objetos de un sitio y los estamos moviendo a otro y luego los estamos cogiendo de un sitio y los volvemos a atraer donde estaban y así entonces todo este monstruo de 21 gigas que tenemos aquí que se está limpiando hay mucha parte que no nos está costando nada porque era basura y desaparece en el Ether pero hay una cantidad de datos significativa que o bien se está moviendo aquí a la parte del Eden al Survivor o bien se está moviendo entre estaba ya en el Survivor y se ha movido al otro Survivor o bien se ha mandado a la generación vieja entonces ese movimiento de objetos de un sitio para otro nos está costando 46 segundos estos son paralelizados en 23 con lo cual son 2 en términos prácticos es una pausa de 2 segundos que es de donde viene lo gordo de aquí entonces esto es lo importante recordar muchísimos objetos vivos en el Eden hemos obligado a hacer un garbage collection porque necesitábamos alojar un nuevo objeto y hemos obligado a que por este todo este proceso se nos han empezado a mover cosas y esto es bastante caro esta otra es la es exactamente parecida entonces no voy a comentar todo lo que ya he comentado solo destacar un par de cositas si os fijáis allí después del Young está el Initial Mark esto nos indica que hay una una fase de la generación vieja o sea que va a limpiar objetos de referenciados en la generación vieja que se está haciendo piggybacking del Eden entonces hay un momento determinado en que puedes hacer el garbage collection del Eden y justo después se va a procesar la generación vieja y el tema este del Humongous hay una serie de objetos que si os acordáis lo que he dicho que la memoria está dividida en regiones cada región tiene un tamaño fijo si creamos un objeto que excede la mitad de la región lo que va a hacer el garbage collection perdón la JVM es no meterlo en el Eden porque no nos va a bueno nos cabe pero a duras penas en alguna de las regiones sino que va a crear una región específica va a meter el objeto ahí y ese objeto se va a quedar la región entera con lo cual vas a desperdiciar un trocito al final y además este objeto se considera hasta en la generación vieja esto tiene una serie de implicaciones ahora lo mencionaré después me parece que no hay nada nuevo pero bueno esta pausa es bastante más gorda igual y si os fijáis aquí en sistema tenemos 1.5 esto no recuerdo bien cuando lo cogí pero creo que esta máquina estaba haciendo swapping entonces creo que ese movimiento de memoria tenía estaba moviendo memoria que encima estaba en el disco entonces probablemente venga de ahí aunque no estoy del todo seguro esto esto sería lo anterior esto es lo que viene justo después y esto no es esto sería la parte de la generación nueva del idem esto sería la parte de que está tratando con la generación vieja si os fijáis es tiempo concurrente perdona es una fase concurrente entonces te está diciendo todas estas fases van al mismo tiempo que tu aplicación aquí no estás parado tu aplicación está funcionando pero tiene un par de fases que serían esta y esta que son otra pausa de aplicación un stop the world esta no es demasiado grande estas tampoco son demasiado grandes pero tampoco es que sean pequeñas son 0,02 segundos y aquí fijaos el tamaño que se está limpiando es bastante grande pero fijaos que el tiempo no es excesivamente no es escandaloso comparado con los dos segundos que teníamos antes de mover cosas de un sitio a otro no me dejo nada no vale si este detalle que si estamos limpiando 30 gigas quiere decir que hemos subido 30 gigas del Eden los hemos subido a la generación vieja para nada porque lo vamos a limpiar en X tiempo vale entonces como resumen de más o menos cosas o signos que se están viendo por aquí lo primero es que estamos creando muchísima cantidad de objetos esto implica dos cosas una que creamos muchísimos reservamos muchísimas zonas de memoria que luego el garbage collector va a tener que llegar a mantener de alguna manera pero el problema principal es que nos están viviendo durante un tiempo que no es lo suficientemente corto para que desaparezcan instantáneamente lo ideal sería que tú crearas si un objeto va a morir en un tiempo bastante corto lo ideal sería que tú lo creas lo pones en el Eden en el momento en que corres el garbage collector ese objeto ya está muerto no hay nadie que le referencie y entonces desaparece más o menos gratis si ese garbage collector corre y el objeto no se ha muerto va a tener que moverlo de un sitio a otro y la siguiente vez que corre el garbage collector lo va a volver a mover de un sitio a otro cada vez que pase esto estás pagando copias si este objeto va a vivir durante 5 horas pues bueno estás estupendo a lo mejor la caché pues tienes el hash map que implementa tu caché pues bien la instancia del hash map está bien que se mueva a la generación vieja pero si estás creando muchísimos objetos que no quieres que duren el pagar la copia no es que sea especialmente deseable entonces si tú de repente estás creando muchísimos objetos que son efímeros lo que estás metiendo es mucha presión en el Eden esa presión en el Eden te va a obligar a crear a ejecutar muchas generaciones del Eden muy frecuentes cada vez que ejecutas generaciones frecuentes vas a mover objetos y vas a meter más presión a los objetos para o se mueren antes o te voy a copiar y entonces voy a tener que pagar ese precio y al mismo tiempo como tenemos el límite el threshold de la cantidad de edades que toleramos que un objeto se mantenga en el Eden si no desaparecen de allí los vamos a mover a la generación vieja y esto nos va a implicar otra vez que tenemos que pagar el precio de moverlos y luego de limpiarlos es lo que comento de la deuda las human goals allocations es lo mismo la fragmentación nos hace un uso ineficiente de la memoria y todo esto pues bueno clientes que no están contentos hay un blog que se ha sacado hace muy poco en Elasticsearch que Zukiper después de tres años funcionando estupendo tuvo problemas de GC y se cargó pues buena parte de la de cloud esto no me voy a meter mucho en detalle pero es una aplicación que se llama GC Viewer que está muy bastante bien está bastante bien porque le puedes coger el log monstruoso aquel que está muy bien para verlo de uno en uno pero ver una hora o cinco horas de eso pues no escala entonces te lo puedes copiar a tu ordenador y más suele abrir esto bastante rápido a veces hay que limpiarlo un poquito aquí fijaos el patrón más o menos es bastante elegible el amarillo sería la generación el idem la generación nueva esta sería la generación vieja esto esta gris es la utilización del idem y esta de rosa oscuro es la utilización de la generación vieja ¿qué está pasando? el idem está creando muchos objetos se llena con lo cual hay que hacer una colección y se van a mover de un sitio a otro y así entonces estamos llenando idem vaciando llenando vaciando llenando vaciando como consecuencia de eso se nos están subiendo muchos objetos a la generación vieja que lo vamos viendo aquí a saltos en un punto determinado que es aquí estas líneas azules son las colecciones de la generación vieja que están corriendo concurrentemente pero aún así nos están bajando a la memoria de aquí nos están consumiendo tiempo nos están consumiendo CPU estos trozos de aquí fijaos que nos está bajando la generación vieja esto me parece que son como del orden de los 25 gigas es decir de aquí que acabamos de promocionar no sé cuántos mil objetos a la generación vieja resulta que aquí los estamos borrando en un intervalo bastante corto de tiempo esto me parece que son dos, tres minutos aquí la idea más o menos el proceso se para esto es porque dejó de recibir recuestas el servicio y hay un punto determinado ahí en que se medio limpia la generación vieja esto aquí abajo que no lo he dicho lo verde son los tiempos de GC que sí parecen pequeñitos pero en realidad están cerca de los 5 segundos esto viene justo después hay un punto en que empieza a hacer el mismo patrón empieza a recibir muchos recuestas y esto además va bastante más rápido muchísimos objetos creándose a toda pastilla resulta que los tenemos que mover a GC a la old generation y hay un punto aquí y aquí que estos son pausas de bastantes segundos no se ve aquí pero hay un punto en que la aplicación explota el negro este trocito de aquí lo voy a comentar ahora ese soy yo haciendo el dump no el histograma que ahora comentaré había algo ahí bueno si esto nada más mencionarlo fijaos que aquí la sierra de creaciones y instrucciones de tamaño ocupado del IDEN es muy rápido o sea tenemos una frecuencia aquí en la que estamos creando objetos a toda pastilla y los tenemos que limpiar inmediatamente y volver a entonces esto nos está diciendo que tenemos muchísimas colecciones del IDEN en intervalos muy pequeños de tiempo que provoca eso que decía antes muchísima presión en la generación nueva promociones prematuras etcétera vale no voy a entrar en GC Tuning porque internet está hasta las orejas de artículos de esto pero bueno estas serían algunas de las opciones que se podrían quizá usar o evaluar para para detallitos de estos esto en el G1 te deja ajustar o darle objetivos de pausa si él más o menos va a intentar gestionar esas heurísticas para para cumplir ese objetivo lo que he comentado antes de las referencias de objetos de región a región podéis sacar más información con eso estos dos son un poco raros de usar pero bueno hay ciertas aplicaciones que por ejemplo tú quieres que todos los objetos que crees los suba a la generación vieja porque sabes que van a permanecer para siempre allí pues le puedes decir bueno pues para arriba o le puedes decir que nunca promocione nada porque sabes que todo lo que estás generando es basura esto también es interesante hay veces que la cantidad de GC que estés generando como tienes muchísimos bueno varios hilos de GC que están trabajando todo el rato los cambios de contexto y los cambios de CPUs te pueden tener cierto impacto en tu aplicación en cómo está funcionando entonces eso voy a comentar un poquito más adelante entonces puedes asignar los Cs de GC concretamente o las tasks de GC a algunas CPUs en particular esto comentaré algo un poquito después y bueno otras opciones diversas que esto está bastante documentado entonces lo que yo quería hablar un poco más es lo contrario en lugar de tunear GC o en lugar de bueno pues multiplicamos la memoria por dos del HIP intentar ajustar la memoria el uso de recursos de nuestra aplicación principalmente por esto porque si ampliáis la memoria a 100 gigas vais a usar 100 gigas y cuando la ampliéis a 200 vais a usar 200 lo único es que es peor todavía porque hacer un GC de un HIP de 2 gigas pues más o menos cuela pero hacer un GC de un HIP de 100 gigas es cuando te vas a meter en pausas de 10 segundos no era bueno era pero además era generación nueva hay casos en que si tú tienes la old generation completamente llena ahí sí que tienes que verificar que los objetos están vivos o muertos la generación nueva el GC en la generación nueva es linear a los objetos vivos mientras que en la generación vieja no con lo cual si tú tienes la generación vieja con 80 gigas de basura tienes que ir mirando los 80 gigas más o menos entonces por lo general es bastante más caro y además quiere decir que esos 80 gigas los has estado copiando constantemente de un sitio a otro y luego los has movido y vienen más gigas que vas a copiar y mover etcétera vale entonces ¿qué demonios está abusando recursos y qué no? voy a sacar algunos ejemplos de cosas que se hacen en aplicaciones y que se hacen medio mal vale esto es lo del gestión de botismo esto es un caso que salió hace bueno lleva bastante tiempo yo me lo encontré hace bastantes 2 o 3 años por lo menos pero bueno hay un vídeo de Tony Princess y de Twitter que lo cuentan bastante bien y a partir de aquí como que se ha hecho un poquillo más conocido imaginaos que tenéis una lista enlazada tenéis un nodo con un enlace a la siguiente borráis los primeros elementos va habiendo minor jesis y todo va fantástico se borran desaparecen del hit y todo estupendo imaginaos que antes de que corramos el garbage collection en la generación Eden por un motivo X se ha promocionado la cabeza de la cola antes de que el jefe tuviera tiempo de limpiarla del hit esto puede pasar ¿por qué? pues porque tenéis muchísima generación de basura estáis metiendo mucha presión a jefe y este objeto que contabais con que no viviera mucho lo habéis promocionado demasiado pronto corremos el minor jsi como el minor jsi solo está mirando el Eden solo va a limpiar cosas que hay en el Eden pues resulta que este objeto no lo borra si borramos este de la lista enlazada vamos a hacer un garbage collection en el Eden y ¿qué es lo que pasa? que nosotros este objeto no lo estamos viendo ni sabemos que existe que está borrado pero la referencia sigue viva ¿qué quiere decir esto? pues que no va a borrarse del Eden se va a quedar ahí porque tiene una referencia viva el objeto no está borrado oficialmente cuando corremos suficiente número de garbage collections en el Eden este objeto ha sobrevivido el segundo ha sobrevivido una serie de colecciones con lo cual se va a mover a la generación vieja si borramos el siguiente elemento nos va a pasar la misma jugada y vamos a estar así ad eternum eventualmente lo que pasa es que todos los elementos que alguna vez han pasado por la cola los arrastras a la generación vieja lo del nepotismo es eso porque el hijo el referenciado por este pues tiene prioridad para ser pronunciado esto lo que resultaba si lo veis la charla lo veréis era que tenían un patrón de GC que la generación vieja hacía aquí y de repente subía al infinito y de repente se borraba se llenaba y se borraba no tenía ni idea porque era al final era por un tema esto se arreglaba de una manera muy sencilla que es cuando borráis este objeto ponemos a null esa referencia y ya está porque cuando ocurra esto ya no va a haber una referencia de su objeto lo cual bueno este va a tardar un rato más en borrarse porque se ha promocionado pero no tiene este enlace que esté arrastrando los objetos hacia la generación vieja para medir qué demonios es lo que hay en vuestro heap y qué es lo que tenéis allí y si está vivo no está vivo igual herramientas básicas de la JD Case el Jmap el heap te da no lo saco aquí pero el heap te da un resumen de lo que hay en el heap de tamaños y demás la ocupación Gisto sería esto que te da un histograma con el contenido y esto además lo mismo que he dicho antes es fácil de parsear y sacar gráficos bastante simplones aunque no lo podáis hacer con con Jmx y el Gisto Live lo que os va a hacer es deciros lo que está vivo lo que está todavía referenciado tiene un problemilla que es que esto va a correr una full GC es decir que va a limpiar todas las generaciones y por lo general eso causa una pausa aquel bloque negro que veísteis antes era porque yo hice esto entonces siempre es bueno hacer este primero y luego hacer este si es que vais a hacerlo y además causa una pausa con lo cual si lo estáis haciendo en producción no es bueno ¿alguien sabe por qué hay dos entradas de concurrent hashmap? esta es concurrent hashmap node concurrent hashmap node o sea no nos las ha agregado porque esto es un array los corchetes delante todos los símbolos estos que nadie creo que nadie ha conseguido explicar todavía por qué los zetas booleano no sé estos son arrays entonces estos serían instancias de hashmap node y estos serían arrays de nodes me parece que esto es porque concarten hashmap tiene buckets que son distintos arrays entonces habrá si hay no sé cuántas instancias del hashmap que concarten hashmap que ni se ven estos son buckets y estos serían las instancias que están mediados no es bueno saberlo por la por ahí hay un array de objetos y estos serían arrays de sprites de caracteres si queréis ir más allá y queréis mirar los el contenido del heap más en detalle jdump bastante útil podéis sacar un dump del heap y luego lo copiáis si podéis a algún sitio esto yo no lo uso demasiado porque si tienes heaps muy grandes pues muy buena suerte con copiar un heap de 100 gigas hacer un dump y copiarte al otro ordenador y abrirlo porque no tienes 100 gigas de memoria aquí a ver si funciona vale esto ahora lo vuelvo a sacar esto os deja abrirlo entonces podéis navegar por los objetos y veis concretamente que objeto es este el motivo por el que había un link es porque bueno a ver cómo funciona esto vale esto os deja hacer un OQL que es Object Query Language ahí por ejemplo es selecte from java util hash map t tsize 100 por ejemplo esto nos está sacando los hash maps con tamaño más que 100 y aquí ya pues podéis hacer ver qué es lo que hay dentro y tontería bueno tiene bastantes datos e información y esto bueno podéis jugar con ello en casa es bastante facilito esto es así jmap tarara jhub con el dump y listo estas opciones las podéis meter en la JVM y cuando tengáis un un out of memory os va a hacer un dump del hit y lo podéis coger y examinarlo esto por lo general si tenéis si estáis sospechados de que tenéis un leak que se suele ver porque la generación vieja crece y crece y crece y crece y crece si sacáis un dump pues veis se os está llenando el hit de longs por ejemplo y bueno todas estas aplicaciones que si no las habéis jugado con ella me imagino que sí pero si no habéis abridlas y abrid los hits y veréis que tienen muchísimas cosas que jugar con ella por ejemplo edades de objetos os puede decir estadísticas de qué tipo de objetos tienen tales edades y no sé qué y eso es muy útil porque podéis ver por ejemplo si tenéis promociones prematuras sospecháis que hay promociones prematuras en muchos objetos podéis ver cuáles son los que se están moviendo y por qué y luego hay una aplicación esta del OpenJDK que es os saca un grafo del voy a dar un grafo de los objetos esto se me ha movido pero bueno vale voy a hablar un poquillo del que consideremos el coste de las actuaciones y esto aplica a Java aplica a Ruby y aplica en general a muchas cosas que hacen el desarrollo mucho más sencillo mucho menos complejo bla 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 pero lo tienes que pagar por algún lado esto es un poco lo mismo que usar Windows es todo muy o Mac está todo muy abstraído pero se está haciendo a un coste y el no saber cuál es el coste de detrás y cuáles son lo que se está pagando por abstraerte la complejidad pues a veces te lleva sorpresas estos son dos dos histogramas de esos este es el live y este es el dead perdón este es el normal y este es el live si os fijáis aquí esta clase que he ofuscado JBC Record y aquí después de correr el garbage collection y ver los que están vivos tenemos el mismo JBC Record que hay un millón de instancias 103 millones de instancias y curiosamente se correlaciona muy bien con la cantidad de longs la cantidad de array lists la cantidad de objects y se correlaciona con las strings porque hay tres veces más strings esto por sorprendente que parezca sí que suele dar muy buenas pistas de las cosas porque si a nada tengas un poquito de habilidad viendo patrones empiezas a correlacionar y si conoces tu obligación empiezas a correlacionar instancias una cosa con la otra de hecho aquí es que este objeto JBC Record es un poco marciano y tiene un array list que contiene un long y tiene tres strings que no me acuerdo de lo que eran pero verdaderamente es culpa de esto ¿qué más he dicho? esto eso hay que tenerlo en cuenta vamos a ver un poquito más de detalle aquí fijaos que el long si hacemos matemáticas con esto nos saldrían no nos encajaría son 8 bytes no nos daría los 200 gigogigas que estamos usando esto es porque la JVM nos está imponiendo un overhead de un 300% porque tenemos objetos que no son primitivos son objetos y con lo cual tenemos que tener el header del objeto y demás que lo vamos a ver ahora esto hay que tenerlo en cuenta no solo aquí pero también en lenguajes como Scala en Scala todos son objetos y además estás jugando con estás constantemente desarrollando y aplicando closures que te van a crear una función un objeto o función para código que estás metiendo en continuaciones en operadores no sé cuántos aquí hacéis Scala con lo cual a lo mejor asumo demasiado familiar pero bueno ahora luego sacaré un ejemplito muy corto y luego los strings también son una fuente de basuras de estas bastante común este tipo de patrones el de hacer una concatenación y crear un string nuevo en realidad están duplicando objetos los strings en Java me imagino que sabéis que tienen una instancia única pero tú puedes tener varias instancias de objetos strings que apuntan al mismo string a la misma cadena entonces este tipo de patrones te multiplican el uso de memoria no lo voy a hablar pero hay un par de charlas en internet sobre me parece que es de Alexei Sipilev que habla sobre los mejoras que se están haciendo en JDK9 para la gestión de strings porque la representación interna de strings y muchas operaciones con strings son muy caras las tablas internas que utiliza JVM para mantener instancias únicas tiene muchas consideraciones que son importantes para performance si estáis por ejemplo parseando strings yo por ejemplo lo hago como CSV si los parseamos de Giga si los parseamos hay muchísima influencia del objeto string y de los operadores de string en la memoria que está usando la aplicación esto es un flag que hay en la G1 que te puede detectar este tipo de casos y te los elimina te lo convierte en la misma instante a costa de GC lo hace como parte del ciclo de GC lo que comentaba de los object headers en Java cuando tenéis un objeto aunque sea de un long que es una representación muy cortita son 8 bytes lo podéis mirar aquí que es el código fuente del OpenJDK se están añadiendo una serie de objetos con una serie de campos que van a añadir 16 bytes o 12 bytes bueno 12 bytes padded o 8 bytes dependiendo de la arquitectura las referencias nos cuestan y los arrays nos cuestan tenemos el tipo tenemos el byte tenemos las referencias para elementos entonces esta idea de que tener un long normal o tener un int o tener un tipo definitivo una escala envolverlo en un objeto es muy caro en el caso del long por ejemplo es un 300% esto viene bien tenerlo en cuenta cuando estás haciendo objetos cuando estás haciendo tus estructuras de datos para meter los datos que estás usando en memoria por este tipo de cosas una clase para envolver un byte te está costando 24 y cuando tú la extiendes y metes otro byte estás costando 32 si la extiendes con una referencia a un objeto te está costando 40 hay muchas veces en que boxeamos prematuramente boxeamos demasiado vamos a ver ahora un poquito de ejemplo de cómo podríamos evitar esto este detalle si nosotros hacemos un hit que crezca de 24 a 48 gigas implica también que estamos cambiando el tamaño de los punteros de las referencias si aquí podemos hacer una referencia con 32 bits aquí no podemos hacer una referencia con 32 bits con lo cual todas las referencias de nuestros objetos dejan de costar lo que nos estaban costando aquí y nos empiezan a costar el doble hay un flag que está activado por defecto que es este que puede comprimir cierto tipo de referencias pero no todas entonces esto es un poco como cruzar los tax brackets la banda de impuestos subes de sueldo pero si no subes suficiente resulta que te está casi que te cuesta igual te quedas igual de lo que estabas un ejemplo que iba a poner un poco simplón de lo que solemos hacer y que cosas podríamos no hacer esto sería un código muy simplón que empieza a leer líneas de un reader y crea un usuario le pasa la línea coge la línea hace un split parsea los campos los mete los campos aquí y luego tienes getters y setters esto pues más o menos es OOP decente está todo bien suponemos que estamos ahorrando CPU porque cuando vamos a acceder a los campos ya están ahí más o menos parece estupendo ¿qué vale es el problema de esto? que estamos metiendo en memoria estamos añadiendo memoria por todos los objetos que estemos creando cada uno de estos que además este tipo de operaciones el split nos está creando objetos por detrás es decir cada usuario que creemos tenemos 10.000 millones de usuarios cada vez que hacemos un split no sabemos lo que está pasando por dentro del split pero posiblemente esté creando objetos nuevos si miráis el código aquí dentro veréis que el hecho de que tenemos dos caracteres es muchísimo más caro que si tuviéramos uno si tenemos uno lo optimiza y hace una búsqueda simple y tera por el por el por el pero teniendo dos va a aplicar un pattern matching con lo cual no solo es más caro de CPUs además es que necesitamos los objetos para hacer el pattern matching el caso de date format es parecido hacemos un parse pero es que además estamos parseando campos con lo cual tenemos otro regex parciando la fecha de ahí este tipo de cosas que son buenas y positivas tenemos un objeto que intenta ser inmutable cuando devuelve el valor de la fecha de nacimiento creamos una copia y devolvemos la copia porque así no estamos haciendo un leak del birth que se podría mutar desde fuera si estupendo pero estamos creando un objeto nuevo con lo cual si tenemos muchos accesos a birth estamos venga a crear objetos esto multiplicado por muchos millones de usuarios en memoria pues cuesta lo que cuesta no digo que esto sea mejor ni peor pero si que hay veces que conviene prestar atención a esto y hay veces que conviene hacer cosas como esta por ejemplo coges el usuario creas el usuario y lo único que haces es copiar el string copiar la referencia al string y ya está esto es lo único que tienes no tienes nada adicional en memoria nada más que el header del user te podría interesar ni siquiera crear el objeto user pero bueno cuando haces los accesos a los campos entonces te haces una función que hace un loop muy sencillo que lo puedes intentar si eres capaz de hacerlo o te permite hacerlo el formato de los datos de manera que no tengas que hacer pattern matching o no te merece la pena lo haces y cuando accedes es cuando pagas el precio de parsearlo sí que obviamente te va a costar más CPU llamar a esta operación pero puedes tienes el argumento de decir esta CPU que estás gastando aquí probablemente está amortizada con la CPU que estarías gastando en el garbage collector limpiando objetos y moviéndolos de un sitio para otro por supuesto este header es más caro pero en conjunto para la aplicación puede que sea más barato este ejemplo es muy bobo muy simplón yo me lo he encontrado en el sitio que trabajaba antes teníamos virtualización de redes con lo cual estábamos procesando paquetes de red entonces tú te coges un paquete de red que son un chorro de bytes y lo empiezas a partir y te empiezas a hacer objetos bonitos por cada capa para cada header de cada capa pues te encuentras una cosa así tienes un Ethernet con un objeto más con otro objeto más con una serie de shorts para las VLANs luego el header de IP tiene otra serie de campos entonces resulta que un paquete de red se te multiplica varias veces y si estás procesando millones de paquetes por segundo pues esto no la presión que estás metiendo en el IDEN porque estás cargando un paquete parseándole y haciendo algo con él resulta que es insostenible esto podéis mirarlo con un poquito más de detalle esto lo voy a hacer un par de días hay un cacharrito el Object Size Calculator que lo podéis usar así se instancia con esto con la Memory Layout Specification esto cambia dependiendo del IDEN que estéis usando y la arquitectura y podéis usar esto para daros el tamaño del objeto de memoria entonces podéis usarlo para ver en realidad que os está costando cada uno de los objetos que esté llegando las abstracciones esto es lo que comentaba un poco antes tenemos normalmente el path por el que pasan los datos viene a ser una cosa así vienen de disco o de la red se pasan a un buffer de kernel el kernel los copia del buffer de kernel al de User Space del User Space se pueden convertir en un array device en Java de ahí pasan a strings de ahí los pasamos a objetos cada uno de estos saltos cuesta cuesta CPU cuesta trabajo para toda la máquina no solo dentro del IDEN sino además fuera es interesante mirar técnicas tipo los channels los byte buffers los direct byte buffers que es lo que estoy utilizando ahí aquí por ejemplo se está me imagino que los conocéis estos APIs está mapeando esto hace un mapea el archivo un archivo que habría en disco a una zona de memoria entonces cada vez que accedemos con la aplicación a esa zona de memoria que viene a ser una calle de bytes por detrás del sistema operativo se está encargando de cargar los datos que hay en el disco y meterlos en memoria y además lo está haciendo de manera bastante más eficiente de lo que íbamos a hacerlo nosotros por ejemplo va a leer páginas del archivo y va a cargar una página entera la va a poner en memoria y la va a tener ahí disponible puede aplicar heurísticas de acceso para si estamos iterando por todo el archivo lo puede precargar el siguiente entonces cuando estás cargando archivos muy grandes o estás leyendo archivos muy grandes de disco escribiéndolos pues esto te puede venir bien porque estás estás acortando o estás eliminando fases de copias y fases de transiciones de un sitio para otro este otro como si acción es el allocate direct esto crea un buffer en memoria que está fuera del hit entonces viene por un esto viene bien sobre todo si por ejemplo quieres colaborar con otros procesos que se han dejado o no se han dejado porque tienes acceso a una zona de memoria y puedes tener acceso desde fuera de la aplicación o simplemente porque es más rápido no pasar por una zona que esté manejada por el hit y de esa manera estás liberando a la JVM de que no tiene que cuidar de una zona de memoria que tú estás gestionando por ti mismo y la JVM no se tiene que ocupar de vigilar que esté utilizado o no de copiarla de generación en generación según la uses o no la uses etcétera sí que hay que tener cuidado porque todas estas cosas son más cuestan más en general crear un bytebuffer es más caro que crear un objeto entonces no es el tipo de cosa que quieres hacer constantemente pero puede ser útil por ejemplo hacer cosas de este estilo te creas un bytebuffer que contiene todos los datos todos los registros cada registro podría ser una cosa así y puedes hacer tienes operaciones para coger este bytebuffer trocear un elemento lo conviertes en otro bytebuffer que por detrás en realidad está accediendo exactamente la misma zona de memoria y lo guardas en un record y solo guardas los bytes lo que he dicho antes en el caso del usuario a lo mejor es un poco simplón en el caso de paquetes de red sí puede ser útil te coges el paquete de red completo que sería todo esto y cada uno de los headers lo marcas marcas los índices donde empieza y donde termina cuando necesitas leerlo lo lees y haces lo que necesites con ello por ejemplo si os imagináis pasando a través del stack de red cuando te entra un paquete por el cable vas a pasar por nivel 2 vas a mirar los headers de nivel 2 y puede que en ese momento decidas por ejemplo tirar el paquete porque no lo vas a usar vas a subir a nivel 3 si estás haciendo routing vas a aplicar routing y vas a pasarlo hacia otro lado pero ya está no vas a mirar más dentro no vas a mirar los paquetes de nivel 4 de nivel 6 etc en ese caso no has pagado el precio de serializar estos headers por ejemplo que serían los de nivel 4 miras los que te interesan pagas el precio de serializar todos esos y ya está bueno y luego hay factores tienes una copia única de datos y esto es más amigable a la caché de la CPU y de porque por el sencillo motivo de que no tienes estos datos copiados en distintas zonas de memoria las cuales la CPU va a tener que cargar desde la memoria principal hasta la caché de la CPU operar con ellas saltas a este lado del registro pero como esto lo has copiado a otro objeto resulta que te tienes que cargar una zona nueva de memoria meterla en la caché de la CPU operar con ella la sueltas te vas a la siguiente etcétera te estás moviendo muchas cosas por la caché de esta manera te lo puedes ahorrar porque le das herramientas a los algoritmos de la CPU para predecir este proceso que lo estás iterando por ahí y precargar hacer prefecting vale he mencionado lo del off-heat memory estos parámetros los podéis usar para ver la aplicación cuánto estáis usando si estáis usando mucho o poco etcétera y bueno hay una cantidad bastante grande y no me voy a meter en ello de razones por las cuales la memoria explota o estamos perdiendo memoria hay cosas que usan memoria y que no nos las esperamos los logs son horrorosos es el horror esto por ejemplo se lo encuentra uno muchísimas veces y uno mismo lo hace muchísimas veces que es venga a crear strings para las cosas incluso cuando tenemos interpolación en Scala por ejemplo puede ser el S y lo interpolas o haces el string format hay técnicas para evitar construir un string nuevo cada vez que haces esto cada vez que escribes un mensaje de log pero por dentro de los frameworks de login si los miráis por dentro pues se crean objetos message y entonces tienes un objeto por ahí que se está usando y luego ahora comentaremos lo de CPU pero hay logs hay hay algunos de ellos que están sincronizados antes lo he quitado pero antes tenía un en el Java util login uno de los métodos el de format está sincronizado entonces es que tienes contención al entrar ahí la inicialización lazy en Scala pues resulta que tienes un objeto adicional y tienes un entero por allí los objetos con finalize pues te crean un objeto adicional entonces si tenemos 10 millones de users record si se nos ocurre poner un finalize al record pues tenemos el doble de objetos hay estructuras de datos como el web hash map que tienen tienen algoritmos por detrás para limpiar las referencias muertas sin que lo tengamos que hacer nosotros aquí este enlace es bastante interesante tenían bueno no lo voy a contar porque es un poco más complicado pero había un bueno el Neo podía usar demasiado buffers demasiado grandes que quedaban reservados con lo cual de repente tenías la utilización de la memoria nativa que era monstruosa y no sabías muy bien por qué era esto os recomiendo que lo miréis porque es interesante siguiendo ya saltando a la parte de CPU esto está un poco metido aquí a capón pero tiene sentido lo digo por el coste de las abstracciones los métodos megamorficos nos pueden optimizar y pongo ahí un link a un isio de Guava si os comentaba antes lo del estructura de objetos orientación a objetos estupendo fantástico y muy bien estructurado ¿qué pasa a veces que la JIT el compilador de la JVM que está corriendo en runtime hay veces que va a intentar optimizar nuestro código y una de las cosas que va a hacer son por ejemplo lo vamos a hacer ahora inlining o va a hacer escape analysis para eliminar allocations de objetos va a eliminar llamadas a funciones etcétera voy a saltar sería aquí por ejemplo en una cosa así en un código así puedes acabar con un código así más o menos en el cual resulta que no has creado el objeto ¿por qué? porque el objeto lo has creado aquí no se escapa del método nadie lo ve y no lo ve en ningún otro thread no lo ve en ninguna otra clase con lo cual más o menos se puede hacer una cosa así ¿qué pasa? que nos evitamos tener que hacer garbage collection de este objeto cuando se muera inlining etcétera pues si tuviéramos un getter pues podemos coger y acceder directamente ahí sin necesidad de llamar al método todas este tipo de cosas funcionan siempre y cuando el código sea muy limpio muy sencillo muy simplón lo que mencionaba antes este caso de guava es porque si tú tienes una jerarquía de clases tú tienes un método que lo implementan cinco clases distintas la JIT no va a ser capaz de optimizarlo se va a rendir va a decir esto no lo puedo optimizar sin embargo si tienes una única implementación o cero implementaciones la JIT va a conseguir hacer va a conseguir eliminar la llama de ese objeto y por ejemplo va a asumir que la implementación de esa clase siempre es la misma con lo cual va a eliminarte una serie de código y va a directamente saltar al código que está implementado en esa implementación aquí lo que les pasaba era como tenían varias implementaciones simplemente por la cosa bonita esta del empty el singleton etc la JIT no sabía exactamente cuando vienes por una parte de código y ejecutas el método en un objeto no se atrevía a asumir cuál de las implementaciones posibles puede ser entonces no asume ninguna sin embargo lo que hicieron aquí fue por ejemplo eliminar la cantidad de subclases que había me parece que ahora son dos y entonces la JVM lo que va a hacer es si detecta que la mayoría de veces la instancia es de lo mismo va a coger y va a hacer unas optimizaciones que es basadas en la asunción de que siempre iba a ser la misma instancia entonces el código que tiene que aplicar es el de este esta subclase concreta lo va a meter ahí y lo va a optimizar esto es relevante por lo del escape analysis por escala por ejemplo cuando tenéis este código de escala esto en esencia estáis haciendo una nueva función ahí entonces la sí que la JIT está ayudando bastante en el tema de performance de escala por este motivo porque es capaz de eliminar esos objetos adicionales esto está bien aunque es un poco complicado mirarlo pero la herramienta esta es muy buena para ver qué optimizaciones está aplicando la JIT y Jiltene tiene una presentación muy buena sobre las optimizaciones de Jilt que son complejas y no me voy a meter en ellas estos logs que veis en el GC si os fijáis esas pausas no son excesivamente grandes pero son pausas normales son significativas para una aplicación entonces las pausas el Jitter que estoy metiendo en métricas como la latencia no necesariamente tienen por qué ser por GC igual no me voy a meter demasiado pero hay otros motivos por ejemplo los Safe Points Safe Points son puntos concretos de la aplicación en las cuales la JVM sabe o tiene confianza que no hay nadie mutando el JIT y entonces puede hacer ciertas operaciones como por ejemplo reemplazar código optimizado compilado o hacer ciertas operaciones de mantenimiento interno esto lo podéis detectar de esta manera y bueno sería complicado pero bueno esto se puede ah vale bueno esto sería otro de los motivos los bias logs un log hay una optimización para los logs que si tienes un log que tiene mucha contención la JVM puede coger y darle a un thread más oportunidades de acceder a ese log porque hay ciertos casos en los que es mejor porque tienes la cacheta de la CPU que está caliente entonces si el mismo thread sigue ejecutando coges el thread y sigue ejecutando pues el rendimiento va a ser mejor porque tienes datos cacheados localmente es malo en casos como Thread Pulse porque estás dando a un thread mucho más preferencia que los otros con lo cual los otros van a estar causando más latencia pero bueno lo mencionaba nada más por saberlo porque es interesante stack dumps voy a ir rápido por aquí esto lo imagino que lo sabéis hacer un par de avisos ah vale y hay unas aplicaciones en GitHub por ejemplo han sacado una para analizar los hits porque estos son bastante difíciles esta sería una una bastante estándar este es el thread el ID de thread nativo si lo pasáis a binario perdón a binario a decimal lo podéis mirar en top y podéis localizarlo y utilizar otras herramientas esto es interesante verlo están bloqueados en ciertos monitores o bueno perdón este ha bloqueado monitores y ahora está haciendo IO esto no es bonito o sea esto aquí vamos a estar bloqueando esto sería un caso en el que estamos haciendo justo eso tenemos dos monitores bloqueados y hay alguien que está esperando para hacer un log ahí este es el caso de los loggers que decía antes bueno este era un logger de nuestro había un sincronize esto se hacía por causa de un sincronize teníamos un thread que está haciendo IO pero está ¿cuál es? este este que está haciendo IO en ese publish y al hacer IO simplemente por escribir un log teníamos bloqueado este thread si os fijáis en el número de thread había bastantes threads que estaban teniendo contención para escribir mensajes de log estos patrones sí que es bastante común encontrárselos utilizando con el uso de sincronize lo quería destacar porque sincronize es terrorífico por este motivo cuando estáis sincronizando una zona de código esencialmente lo que estáis haciendo es convertirla en serializada con lo cual solo hay un thread que puede ejecutar al mismo tiempo aquí veis varios por lo que comenté bueno lo ponen en un slide anterior cuando se saca el stack trace de cada uno de estos no es atómico estás sacando uno luego sacas el otro entonces puede ocurrir que cuando se saca este este está libre este también bueno este es un mal ejemplo aquí por ejemplo están todos ocupados porque los has sacado en distintos puntos de tiempo entonces a lo mejor ha ido pasando de uno a otro la idea aquí es esta que realmente las CPUs no las estás saturando jamás porque los tienes a todos ocupados en esperar a que uno acceda y otro salga hay unas métricas interesantes que las podéis sacar con JCMD también las hay con VisualVM o no FlightRecorder que serían los parks estos estas operaciones son internas de la JVM y lo que hacen es decir que este thread en particular no se puede ejecutar por motivo X por ejemplo porque se ha bloqueado en un synchronized esto que he sacado aquí son dos tomas una con con carga en HashMap y la otra con un HashMap normal sincronizado si miras los números 86.000 a 63 pues es bastante ilustrativo por sí mismo los FlameBrush no los voy a poner por motivos obvios de tiempo pero os recomiendo que echéis un vistazo a estos porque son unas visualizaciones las podemos ver luego si queréis pero son unas visualizaciones de stack traces pero que no solo se quedan en la JVM de Java sino que entran bueno luego la saco entran también en el sistema operativo entonces tenéis un stack muy bonito con colorines y demás que es útil especialmente para saber cuando sales de la JVM y entras en el sistema operativo por ejemplo lo que estábamos viendo antes de que el garbage collector entraba tenía un segundo y pico de operaciones de tiempo en el sistema os puedo decir que es lo que está pasando ahí o si tenéis operaciones de IO que se están tardando mucho y la parte de Java no veis que que hay un problema de performance ahí lo que podéis salir ahí os va a decir dentro del sistema operativo que es lo que está pasando pero bueno miradlo porque me parece lo que comentaba antes de la sincronización ley de Amdal y esto está en la JDK o sea podéis escribir un mensaje de log y os va a sincronizar entonces esto quiere decir que si tenéis 100 threads en vuestra aplicación que están todos escribiendo logs en el fondo es una aplicación single threader perf es bastante útil los flame graphs están basados bueno una de las herramientas que se utilizan son perf pero esto es muy útil mirarlo porque os está diciendo cosas muy interesantes sobre el comportamiento de vuestra aplicación aunque sean superficiales por ejemplo aquí esta aplicación tiene ciclos de frontend y de backend en la CPU parados 92% y 78% los ciclos de frontend son los que alimentan instrucciones nuevas a la CPU que luego las va precargando las instrucciones siguientes las optimiza etcétera y los de backend son los que están ejecutando las operaciones y puede haber varios en paralelo normalmente en una CPU puedes tener un pipe de la CPU está haciendo sumas y otro pipe de la CPU hace operaciones vulganes estos pueden pasar concurrentemente dentro de la CPU bien pues esta aplicación por ejemplo no es que vaya lenta es que no está utilizando las CPUs en absoluto métricas interesantes aquí las branches la CPU y también la JVM cada uno por su lado van a hacer asunciones lo que hemos comentado antes sobre qué va a hacer el código que creo yo que va a hacer el código en las siguientes veces y entonces voy a evitarme hacer comprobaciones como un if en no sé qué es igual a nul me lo quito a hacerlo y asumo que la cosa no es nul y entonces voy a ir más rápido por aquí la CPU hace optimizaciones parecidas en este caso es más o menos decente pero un número muy alto ahí te puede decir que este tipo de códigos en los que tenéis una función con 200.000 ifs y 200.000 llamadas a funciones gigantes etcétera todo ese tipo de cosas son muy complicadas de optimizar para la JVM para la CPU y estos son las cachés de nivel 1 esta es la creo que sea la de nivel 3 las level cachés y aquí fijaos que hay bastante cantidad de caché misses ¿qué quiere decir esto? que los patrones de acceso a memoria que estamos utilizando estamos básicamente yendo de aquí para allá esto lo sabe el patrón de acceso a memoria que estáis siguiendo si hacéis un patrón secuencial le estáis dando medios a la CPU para precargar posiciones de memoria antes de que vosotros accedáis con lo cual una vez la CPU intenta hacer algo una operación con un dato que está en memoria en realidad os lo vais a encontrar ya cargado en la CPU y va a ir más rápido esto te está dando pistas de que a lo mejor deberíamos mirar dentro de la aplicación y corregir los patrones de acceso a memoria herramientas de control de concurrencia merece la pena me imagino que todos los habéis mirado pero sí merece la pena no solo mirarlas sino intentar utilizarlas porque son muy potentes y muy útiles todo el paquete concurrente me lo omito hay muchas veces que utilizamos synchronize y realmente nos valdría hacer un volatile por ejemplo thread con un flag runnable que se activa y desactiva cuando el thread está parado no hace falta envolverlo en un synchronize porque además es que cada vez que lo leamos vamos a tener que pararnos estamos sincronizando con otros threads ahora veremos me parece un ejemplito hay operaciones atómicas en todo el paquete con current tienes atomic integer atomic boolean etcétera que te da operaciones que van a como incrementan get que ocurren de manera atómica que son thread safe y no necesitáis sincronizar una variable para utilizarlas y el lazy set que es incluso para ciertas cosas más útil y volátil esto lo podéis investigar por internet y es interesante utilizarlo y luego hay una serie de herramientas que sobre todo están saliendo a lo mejor está hace un par de años o una cosa así como GC tools que son implementaciones de colecciones y de estructuras de datos muy comunes sin logs por ejemplo con current hash map no tiene logs pero tienen ciertos puntos en los que necesita sincronizar para ver si hace el thread safe todos estos se concentran en hacer implementaciones con medios en muchos casos de estos que minimizan la cantidad de logs o que eliminan por completo los logs en él por ejemplo hay colas con el single colas de un único productor y muchos vectores son interesantes de utilizar y también de ver esto es lo que he comentado antes si tenéis esto ah vale iba a mostrar un código pero bueno un método de la librería de Rx que son los next tenía que hacer dos cosas un queue offer y luego un poll queue que sacaba elementos de la cola esto básicamente pone un elemento al final de la cola y el poll queue saca todos los que pueda una manera fácil de darle un control de ponerle bounds al buffer y controlar que no la estés llenando o que no se haya llenado antes de meter un nuevo elemento de forma que no satures la memoria y no la llenes la cola si tienes demasiado volumen lo puedes hacer de manera naiva así que es sincronizar la cola y verificas el tamaño de la cola y entonces si eso lo metes y si no pues llamas a en este caso queríamos meter un callback para que notificara de que se está haciendo backpressure de que se están dropeando elementos esto bueno no lo voy a comentar mucho en detalle pero si te metes un poco en detalle con estas herramientas que he comentado antes lo puedes hacer sin necesidad de meter en bloques sincronales que estás serializando aquí lo que se está haciendo en el extension of capacity es jugar con el compare and set de dos variables que son capacity y saturated y esencialmente lo que pasa aquí es que aunque puedas tener varios threads que estén concurrentemente ejecutando todo esto la cosa más o menos funciona porque ellos van en lugar de estar compitiendo por acceder a este trozo de código van a colaborar por hacer una cosa u otra lo que va a pasar aquí es que si un thread entra por aquí y pasa hasta aquí puede ser que otro celo le gane y llegue antes y consiga entrar en ese id en el caso por ejemplo en el que corren capacity sea menor que cero tenemos dos threads entrando hasta aquí pero solo uno va a conseguir entrar por aquí ¿qué está pasando ahí? que hay dos threads que quieren hacer lo mismo pero son capaces de darse cuenta de que mira yo no necesito hacerlo porque hay alguien que lo va a hacer en mi lugar entonces yo paso me salgo por aquí y ya está pasa lo mismo aquí la gracia de esto ¿cuál es? que no hemos envuelto esto en un sincronar es que no hemos convertido esto en un trozo de código que está serializado que es lo que queremos evitar esto pasa igual en el date format date format no es thread safe entonces tienes un método de este tipo una manera simple de resolver este problema no es sincronizar en el format para hacer esto thread safe y poder reutilizar la misma instancia de date format o no crear una en cada llamada sino utilizar thread local el thread local este objeto lo que va a hacer es que cada vez que tú aquí accedas hagas el get vas a tener una instancia que es propia de cada thread cada thread tiene su propia instancia del simple date format la primera vez que llamas se llama initial value se crea se guarda y no se vuelve a ejecutar entonces de una manera que vuelta por uvas es thread safe pero no es necesario sincronizar no es necesario crear una instancia nueva aquí tienes lo mejor de los dos mundos entonces insisto que merece la pena mirar todas las herramientas del paquete de concorrent de thread local etcétera esto de hecho thread local este approach es el mismo que utilizará JVM para hacer la location de memoria si os habéis dado cuenta tenemos una única zona de memoria que es compartida para todos sin embargo la JVM está dándole memoria a muchísimos threads entonces de qué manera si por ejemplo tiene un puntero en una región en la que va cogiendo trozos de memoria ¿cómo sincroniza? pues lo que hacen no es sincronizar sino dar zonas privadas a cada thread que son los threads local allocation buffers y darle memoria a cada thread de su allocation buffer cuando es necesario lo hace crecer o crear uno nuevo y todo esto lo podéis ver con las opciones estas bueno esto lo podéis controlar el tamaño de las regiones etcétera que no me voy a meter mucho ahí por tiempo y bueno en herramientas de este tipo podéis ver los thread local allocation buffers podéis ver la cantidad de objetos que se están creando porque cada thread está creando en su propio thread local allocation buffer tamaños que se están creando en cada uno esto está muy bien porque podéis ver un thread concreto que se encarga de hacer tal función una función x en vuestro servicio se comporta de manera muy distinta que otro thread entonces estáis dando una visión mucho más granular de lo que pasa que lo que hacéis desde fuera cuando veis por ejemplo tenemos un rate de allocation de 200 1,5 giga por segundo y igual esto es lo mismo hay allocation entre lab y os estáis diciendo todos los threads y cada uno lo que está creando y creo que esto ya es lo último vale esto bueno false sharing esto simplemente es hay puntos de contención que no los sospechamos pero que están ahí esta clase por ejemplo que tenemos dos longs si tenemos un thread que está escribiendo a y un thread que está leyendo de b podría parecer que no hay contención cada uno está leyendo lo suyo y no pasa nada en la práctica sí que hay contención porque estos dos objetos están guardados en contiguos en memoria porque son dos objetos contiguos en el objeto que estarían puestos en esa posición al lado del object header lo que pasa es que en la memoria va a trabajar no va a trabajar con campos individuales sino que está trabajando con una línea de caché que generalmente va a ser de 64 bytes ¿qué es lo que pasa? que si este thread toca el a8 en su CPU va a existir un mecanismo un protocolo de coherencia dentro de la CPU que va a decirle a la otra CPU que está invalidada la línea de caché entera no solo el campo a8 y eso va a provocar que el thread b cuando lea tenga que leer la línea de caché entera entonces en la práctica aunque pueda parecer que no tenemos contención aquí sí que la tenemos porque estamos peleándonos por una misma cena de memoria en la en la en la memoria principal hay solución a esto por ejemplo con trucos como este que es hacer padding del objeto es decir coges un objeto que sería este le metes el long y le metes longs falsos que lo que estás haciendo es rellenar la línea de caché con lo cual te acabas con una cosa más o menos así el valor aquí y esto lo tiras lo desperdicias pero claro a la hora de utilizar CPU no lo he mencionado pero sí que merece la pena fijarse que si os miráis vuestros servicios la CPU es muy difícil de saturar no vais a saturar la CPU casi nunca es complicadísimo sin embargo la memoria es muy fácil de saturarla entonces con este tipo de trucos es más fácil hacer que todas las CPUs estén trabajando en paralelo porque si eliminamos los puntos de contención cada una puede estar haciendo su trabajo independientemente sin interrupciones sin coordinar con absolutamente nada nadie más esto es horriblemente complicado porque esto si sumáis los numeritos que os he dicho de los headers esto no suma y lo he intentado averiguar pero no lo he conseguido mirad los post textos son bastante interesantes bueno y cosas que me he dejado el JMH que es el microbenchmarks esto es una herramienta para hacer benchmarks que estáis intentando tunear cosas en el nivel de microsegundos en la escala de microsegundos de nanosegundos es muy bueno por ejemplo en el caso de los lo que comentaba antes la contención de Ceres en el HashMap ahí es cuando sería oportuno utilizar herramientas como esa para hacer profiling más que el truco del current time millis o system nanos que ocultan son vulnerables a muchísimos problemas entre ellos optimizaciones de la JIT y una serie de problemas si leís documentación sobre el JMH sería bastante útil y bueno lo que he comentado antes de formas tales como business requirements y la necesidad de instrumentación y monitorización ya no tengo más os dejo en paz yo tengo tengo este sí las puedo subir ya subiré sí lo puedo subir ahí vale un PDF algo de meta space no sé si por si hay problemas como afuera de la java de la memoria del cinturón si has tenido problemas con esto no porque eso yo yo personalmente no he tenido problemas con ello sé que hay casos por ejemplo en los que estás creando muchas bueno clases dinámicas de las que estás tienes una aplicación que crea una clase nueva o una implementación cuando pasas por un método y te está creando muchas clases y las estás borrando entonces se te va a llenar el meta space casos de esos no he tenido nunca por eso no lo he comentado pero sí sé que hay ciertos casos de uso en los que aparece y es un problema no claro porque parece que ahora bueno la permanente no la eliminan en la java 8 y ponen esto como para quitar problemas de que tengas soft memory en la java en sí entonces pasa en el problema como el sistema operativo sí no el problema existe y era que bueno no sé si eso no sé si es que hay cosas de sostenización pero tampoco tengo mucha idea de eso entonces no lo no he metido ahí la otra es ¿cómo sería un mecanismo simple para conseguir compartir una variable compartida entre los tres el mecanismo más sencillo para depende bueno CeroLocal no porque CeroLocal lo que va a hacer es justo evitar que se comparta entonces esto por ejemplo aquí esta capacidad el capacity get o el capacity compare set esta variable están accediendo tienes una variable que están accediendo dos tres distintos lo que estás jugando aquí es con cada vez que lo modificas estás haciendo un compare set que me imagino que lo conocéis lo que va a hacer esta operación es que si el valor anterior era false lo modificas a true en otros casos aquí si el valor anterior era real capacity es real capacity menos que uno ¿con qué estás jugando aquí? si tú entras tú tienes dos threads y ahora mismo tenemos la cola está completamente llena tenemos dos threads que entran por aquí si tú entras aquí sacas la capacidad actual y la evalúas ¿por qué la evalúas en un paso distinto? pues para permitir poder compartirlo con otro sin sincronizar ¿por qué? si yo una variable normal un integer o un lo que sea lo utilizo en estos dos puntos no es thread safe en el momento que la leo al momento que la evalúo puede cambiar me puede haber venido otro thread y cambiarla entonces lo que hago es sacarme una copia y evaluar ahí si llegas a este punto y la capacidad cuando tú la viste que no quiere decir que sea la misma que es ahora la capacidad cuando tú la viste es cero entonces te metes dentro y tenemos dos threads entonces puede haber dos threads que han llegado a este punto ¿qué va a pasar? que ese saturated que es una variable booleana es verdadero o falso uno de los threads va a dar la casualidad de que va a hacer un compare and set y lo va a colocar a true antes estaba false se lo va a colocar a true como esta operación es exitosa se mete dentro y va a hacer el resto el otro thread no puede entrar porque en el momento en que él intenta ejecutar el compare and set a nivel de CPU va a haber una operación atómica que no va a conseguir cambiar el flag porque ya se lo va a encontrar a true con lo cual el otro thread salta se coloca por ahí y hace lo que nosotros queremos que devolver falso que en este caso es que no hay capacidad cuando uno ya ha vuelto y ha devuelto falso el otro se pone a ejecutar todas estas historietas que esto por ejemplo estamos llamando fuera o sea que sabe Dios lo que está pasando aquí el problema más típico con el synchronize no es realidad bueno uno de ellos es que hagas un synchronize de este y esto es serializado pero el problema más gordo es que estás llamando fuera y sabe Dios lo que está pasando probablemente es que alguien hay con 50 synchronize más y después io con lo cual este synchronize de aquí te lo han bloqueado cuando has llamado este call hay alguien por detrás que lo ha bloqueado y este synchronize se queda quieto y nadie más puede acceder a tu call entonces realmente con esto te has evitado este lío tienes dos threads han colaborado uno ha salido esto de aquí si ahora mismo llega otro thread y no entra por aquí y se sale hasta aquí esto lo que estamos haciendo es intentar modificar la capacidad porque hemos sacado un elemento que es el menos uno asumiendo que el valor que nosotros teníamos era el mismo de aquí ¿por qué no podemos hacer esto con una variable normal? porque en el camino en que hemos sacado esto y hemos verificado estas dos condiciones si queremos modificarlo a menos uno sabe Dios cuál es el valor real de footprint capacity en este punto nos lo han podido modificar varias veces pero al haber hecho la copia y tener la herramienta del compare and set que nos deja verificar si el valor sigue siendo el que nosotros creíamos que era pues bueno hacemos el capacity menos uno y lo asignamos que esto no es cierto y que alguien ha modificado el valor pues entonces bueno ¿qué se va a hacer? damos otra vuelta das otra vuelta y vuelves a ejecutar lo mismo esto sería un poco peligroso en el caso en que tuvieras 800.000 millones de threads en un caso hipotético y te vas a tirar aquí dando vueltas toda la vida pero en el caso normal vas a tener una contención de una cantidad de threads relativamente limitada con lo cual a lo mejor das una vuelta a lo mejor das dos pero no vas a quedarte aquí permanentemente este concepto que es el de más o menos una espera activa te deja te deja no sincronizar te deja intentar hacer que los threads colaboren entre sí evaluar condiciones si la cosa funciona bien si la cosa no funciona bueno pues lo intento otra vez entonces esto es una manera hay el tema del volatil por ejemplo que comentaba del booleano el volatil lo que te hace es garantizar que tú haces una escritura cambias un volatil cualquier thread que intente acceder a ese valor va a ver el valor actualizado ¿por qué? porque si tú tienes una variable un booleano normal y tú lo modificas no hay ninguna garantía de que la modificación de ese valor vaya a ser visible al resto de CPUs todo esto depende de hecho si tenía más slides todo esto depende de los buffers de CPU y de los protocolos de coherencia de caché entonces nunca sabes cuando el valor va a fluir hasta el resto de CPUs el volatil va a hacer que el valor fluya hasta todas las CPUs y siempre se vea el valor actualizado hay casos como este en el que no puedes jugar con un volatil ¿por qué? porque yo aquí lo que me interesa es que el menos uno esté haciendo el valor que yo vi aquí menos uno entonces utilizar un volatil aquí lo único que va a garantizar es que yo voy a poner el valor que yo vi aquí menos uno lo voy a publicar a tiempo pero nada garantiza que en este punto en el que yo hago un menos uno el valor original no haya cambiado no sé si me explico aquí era cero cuando yo aquí bueno perdón aquí era uno cuando aquí voy a poner un cero a lo mejor ha venido alguien antes que mí ya lo he decrementado y yo no lo he visto claro si sacamos dos personas del banco al mismo tiempo lo hacemos justo al mismo tiempo no hay garantía de que yo saco 500 euros tú sacas 500 euros por el otro lado y el banco a lo mejor no lo ha visto a tiempo cada una de las sucursales entonces el volatil no te evita no te protege contra ese problema que es garantizar que las actualizaciones estén sincronizadas por eso en casos como ese necesitas usar el Comparance porque estás comprobando los valores en casos como el que lo único que te interesa es el valor actual yo cambio el valor y yo lo que quiero es que lo veas me importa un bledo el valor que había antes o que tú te enteres de que había un valor antes o sincronizar que es el caso de que tienes por ejemplo un thread que está haciendo un bucle con una variable running y quieres poner running a false pues te vale poner un volatil pones volatil y en el momento en que lo modifiques se va a notificar el otro cerebrador cuenta de que este valor ha cambiado y ya está entonces todas las herramientas que he comentado aquí esto pues es cuestión de mirarlas todas este tiene una serie de matices más interesantes pero bueno es cuestión de mirarlas en detalle intentar siempre en la tentación del synchronize o de este tipo o del paquete logs intentar salir de ellas este tipo de código pues es bastante útil para aprender formas de hacerlo solo un par de cosas primero me parece impresionante el llegar al nivel de la CPU visto desde Java como Java ya empiezas a pensar en muchas abstracciones y la mayoría de gente no piensa en llegar a nivel de línea de cache de CPU y nada preguntar si todas estas bueno todas estas herramientas ya veo que hay muchas que evidentemente no pero si estas herramientas has evaluado algunas en un entorno más pequeño como móvil no el documento lo del móvil por eso si me interesaría hacerlo pero no lo he probado nunca lo de la el JDK no sé cuál es o sea no sé qué parecido tiene con la OpenJDK por ejemplo o con Hotspot que eso es un factor interesante pero sí es una cosa que me interesaría saber porque no sé cómo funciona por ejemplo el tema de esto de los protocolos de coherencia de cache son distintos en ARM Java te lo abstrae que es una de las cosas bonitas que tiene Java por ejemplo un volatile funciona de distinta manera a nivel de CPU dependiendo de la CPU que estés usando Java eso te lo abstrae pero sí que es importante saberlo porque bueno el jueguecito con el LACYSET de hecho depende de ciertas asunciones que ocurren creo en el X86 pero que no pueden pasar en otros sitios esto es más eficiente en el X86 justo por eso porque hay por detalles de CPU no por detalles de Java pero no tengo que conseguir un móvil viejo entre otras cosas por estas cosas no sé si lo podemos hacer mientras lo digo porque como he dicho antes habéis rellenado todos la el caso es que ahora me pongo con un laptop pues miro cuántos somos y hacemos un sorteo desmontando el pinglao para que así la gente esté un poco de pie y se crece un poco y se crece un poco y no hay más gracias a New Relic la próxima vez les pedimos que cambien el password de la UF es una broma de puta y otra cosa que les quería decir a los que les interese la conferencia de Java etc decimos algo hacernos un pinglao